La vida sonrió a través de tu mirada Inesperadamente era posible Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida El camino está abierto entre tú y yo Y si todo era perfecto, ¿por qué me cambió el destino? Se desvaneció en mis manos el latido de tu amor No importa tu inesperado, me borro de mi pasado Se me pierde porque otros no perdonan nuestra unión No perdonan nuestra unión No perdonan No perdonan nuestra unión No perdonan El camino está abierto entre tú y yo Este amor va a ser inmenso entre tú y yo No habrá muro de concreto entre tú y yo Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Ya no golpeé mi cara con tu dura indiferencia No me pidas que me aleje y que sufro por tu ausencia Pero sin temores ya no son por mi razón Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Tú tienes que saber Que te quiero y que te extraño Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Porque fue con tu mirada Que la vida sonrió Tú tienes que saber Que nunca te haré daño El reloj de mi cariño A tus alas se aferró El amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Y si todo era perfecto Porque debemos dejarnos Y si todo es tan extraño Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Tienes que saber Que nunca te haré daño El amor que es tan extraño Porque es tan extraño Es solo entre tú y yo No nos dejan acercarnos Pero juntos podemos lograrlo Tienes que saber Que nunca te haré daño Lo que digan No me importa Solo sé que yo te amo El amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Solo Si me dieras tus besos Mi nena no